Bueno amigos, sean todos bienvenidos acá a otro video más y pues el día de hoy venimos acá a visitar a doña Ana, pues como ustedes saben pues ella ha estado malita, ¿verdad? Y pues gracias a un suscriptor el día de hoy la vamos a llevar a un chequeo para ver qué es lo que tiene, porque como la otra vez ella dijo que tenía unas pastillas pero ella las compraba porque eso le quitaba el dolor, no es que se lo recetaran entonces el día de hoy la llevamos, le dijimos que se alistara porque la íbamos a llevar, así que mira, ella ya está lista preparada para ir al médico ¿Cómo se dio de su... Igual, solo es el alivio que tengo con la pastilla, no me quita el dolor Pero esa pastilla la que usted compra porque le quita el dolor o sea, no se la recetan No, esa no, primero que me enferme de una infección, ¿cómo se llama? Orinaria Entonces por eso me voy a ir con el doctor Mija y me dieron medicina Ajá, entonces el día de hoy la vamos a llevar a un chequeo gracias a un suscriptor Ya más adelantito pues vamos a dar la información ya que pues como andamos apresurados, no bajé nada pero allá en la clínica pues vamos a dar quién fue la persona que apoyó y cuánto fue lo que mandó, ¿verdad? Así que nos acompañe a usted y pues allá vamos a continuar a ver qué es lo que dicen esperemos en Dios pues que no tenga nada malo Le puedan dejar un medicamento también Sí pues ahorita lo que tengo es el ácido úrico eso está aunque plano está muy está muy fuerte, está muy avanzado ya Está bien alto que decir porque eso sube Ajá Igual ahí le van a decir qué comer y qué no comer va porque ella lo evite y que ya no le duela tanto y va a estar bajo tratamiento dependiendo que le diga Así es Bueno, entonces nos vamos y nos vemos por allá Bueno y entonces continuamos y pues ya llegamos acá al sanatorio y pues como yo les dije que les iba a decir cuánto habían mandado y de parte de quién y entonces conmigo se comunicó Gustavo Ortiz así me dijo que lo mencionaran y mandó la cantidad de dos mil trescientos un kexal Ajá, así que esto va a servir para la salud y para otra cosa que ustedes van a ver en otro video así que vamos a entrar y a ver qué nos dicen Aquí le damos atrás y le damos aquí a San Cristiano Aquí le damos unos cerquedos y todo y muchas gracias por el apoyo, verdad y que Dios te lo bendiga vamos a pasar ahorita y a ver qué es lo que le dicen Bueno, pues vamos pues doña Ana Te trajo Jeremías porque no la vas a dejar solo, va Ajá, para que no se quedara solito Ajá, otras veces te has quedado solita, has quedado solito, va Jeremías Otra vez te has quedado solito, va Jeremías Pero cuando está, ya sea el papá o el tío pero ahorita como no hay nadie No hay nadie, bro Bueno, mientras tanto, mientras la abuela entra y se registra vamos a esperar y pues en unos minutos nos vemos Pues el dolor me dijo a la doctora que mañana me van a hacer el examen de sangre para ver si no está muy alto el ácido Entonces, solo para el dolor me dieron pastillas para tres días Pastillas para tres días Bueno, yo la voy a volver esta vez para hacer los examen antes de ayuno Entonces, es esta tableta, mirá, la que le recetaron, verdad ¿Cuántas pastillas se tiene que tomar al día? A cada ocho horas Por tres días nada más porque como no trae tantas pastillas entonces dice acá que a las 6 am, 2 pm y 10 pm, verdad Entonces, tres pastillas al día Ahí está el horario que se lo colocaron en la cajita Sí Y esto es lo que le recetaron Para el dolor, verdad Para mientras Sí, para mientras Y eso pues costó 150 y cobraron 100 de consulta, mirá Acá está el recibo Ahí está Ya está lloviendo Y pues esto fue lo que le diagnosticaron, me imagino, verdad Porque acá está pues señalado Lo que falta y se le va a hacer mañana Porque como hoy ya no iban ayunas Porque pues a nosotros nos entró un poco la tarde Pero acá está, mirá, el ácido úrico También este Control total y triglicéridos Colesterol total Y triglicéridos Ajá, entonces estos dos me imagino que le van a hacer mañana Pero en ayunas, verdad Ajá, porque dice que le van a hacer qué examen, dijo De paralácidos Ajá Porque si está alto Ajá, entonces este Pero ella dice que sí está alto Por eso está inflamado las rodillas Acá está bien alto, está bien Y ahí le dejó todos sus dolores Sí, le dije Y también que traje una pastilla que me dieron De que me convivó mi hija Y le enseñé Y me dijo que eso era para la alta persona También para esto de él De la presión alta Sí, y que no lo vaya a dejar de tomar, me dijo Porque yo le enseñé Yo le enseñé De seguro mañana pues conforme los exámenes que le hagan Pues le van a dejarnos medicina Dependiendo qué es lo que le encuentran O qué es lo que le digan Esto también tengo que tomar todo el tiempo ¿Es para la presión? Sí Eso es en alaprín En alaprín Ajá Bueno, la vamos a ir a dejar a su casa Mucha molestia ¿Puedo irme sola? No, hombre, vamos Vamos El niño lo acompañó el día de hoy Sí, hombre Porque como él no se puede quedar sola Porque no hay nadie acá Ya es la hora que estamos viniendo Pero bueno Así que hasta esa hora la atendieron Sí, a tarde nos atendieron Ya, Raúl Mejor ahorita te van a decir que te va a caer Como acaba de llover aquí se puso los dos Ajá Se puso bien resbaloso Sí Ajá ¿Qué está oscuro usted? Ajá Aquí se ve en escuro Bueno, entonces Por el día de hoy Llevamos a la bolita de Jeremías al doctor Y pues A ver cómo sigue, ¿verdad? Sí, Raúl Sí, a ver mejor Allá Bueno, entonces Allá llegamos aquí a la casa de doña Ana Sí Cansada doña Ana de la subida Sí, cansada La subida es lo que cuesta Pues ya está la luz prendida Ya debe ser un hijo de plano De allá de acá Mira, está mi hijo Está otra mi hija Que vino desde De Salvador Ah, sí Como yo estaba mal Entonces yo Le mandaron avisar Y vinieron ellos ahorita ¿Van a entrar? 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 ¿Y si se les despecha la celda? ¿Van a entrar? ¿El niño? ¿Van a entrar? Ajá bueno entonces pues esto lo de la salud de doña ana pues viene parte de gustavo así mejor que lo mencionara y pues él mandó cierta cantidad verdad pero el resto como ustedes pudieron ver al inicio del vídeo pues se va a invertir en otra cosa así que en otro vídeo pues van a estar viendo y él me dijo que el resto de dinero pues lo que sobrará de esa compra que se va a hacer verdad que se invirtiera en la salud de doña ana pero por el momento pues no podemos dar una cantidad porque es de recordar que mañana pues la vamos a volver a llevar y no sabemos cuánto es lo que se va a gastar o qué es lo que le van a practicar o la medicina que se va a comprar verdad no sabemos si va a ser bastante cara o económica pero dependiendo lo que sobre pues yo voy a hablar con el suscriptor a ver qué se puede hacer si han dado caso pues ahora algo verdad pero esto viene de parte de gustavo si gracias 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 por el momento pues ahorita va a gastar cuántos meses y 250 no por momento 250 gastados pero pero si tiene que regresar el día de mañana a ver los resultados y todo tiene que ir en ayunas tiene que hacer unos resultados y todo y pues ahí es otro costo entonces este ayer las personas también quisieran unirse acá pues con ella pues muchísimas gracias pues ahorita pues gustavo está haciendo aquí la colaboración y todo pues muchas gracias a gustavo y si alguien más pues quisiera unir aquí con ella pues también muchas gracias también porque realmente pues este apartar que creo que lo han encontrado en los resultados que hay medicina le van a poner o qué es lo que le van a decir o sea que lleva bastantes costos y a ver si no también la puede dejar internada también porque nunca sabemos verdad entonces ahí alguien si quisiera abrirse acá aquí al gran corazón de gustavo pues muchas gracias sí y de momento que le dijeron que le dijo la doctora cuando pasó y que exámenes le hicieron el examen pasó no me hizo las rodillas y los pies y de ahí me dijo que esta mañana iba a ser el examen para la sangre y va a salir quiero que que la tengo si está muy alto el ácido no me pudieron pusieron a inyectar una no sólo las pastillas para el dolor no más pero si ya todo no lo he tomado hasta ahorita voy a tomar y ahorita ya carga dolor de rodillas yo creo que la 6 dice ahí que le toca la se la puede tomar y ahorita me lo voy a tomar muchísimas gracias haya gustado verdad y pues en otro vídeo van a estar viendo qué es lo que se va a hacer con el resto y por si alguien desea apoyar acá a doña ana pues te lo vamos a agradecer muchísimo como ustedes pudieron observar pues el día de hoy ya empezó el invierno no hoy verdad pero hoy llovió fuerte acá y pues me imagino que se les mojó parte de porque este aquí empezó el invierno y si alguien desea apoyar con víveres o para la salud de ella también pues se lo vamos a agradecer muchísimo ya queríamos a presentar acá el caso y si es de extrema pobreza como nosotros decimos y se lo vamos a agradecer mucho en cada descripción de cada vídeo pues aparece no incluso está para su casita porque también su cuenta pues está bastante mala se le moja pues aparte de acá está su cosita que también su casita y entonces a la persona que quisieran apoyar pues muchas gracias han dicho muchas personas verdad que busquemos otros nuevos casos pues lo estamos buscando este es un nuevo es un nuevo caso de los que ya estamos dando a conocer ahí a la persona que quisieran apoyar pues muchísimas gracias yo sé que mucha gente de buen corazón yo sé que van a seguir apoyando y muchísimas gracias verdad a ver qué cree jeremías que se le está apoyando a su abuelita con su salud estás contento si ya no va a estar enferma como nos dijiste la vez pasada estaba llorando estabas asustado porque tu abuelita estaba mala lo que pasa es que no quiere que le haga falta de verdad porque la forma que él está pero imagino que me ha alterado como quiera que no pues quiere a su mamá abuela pues entonces quiera que no pues este quien no va a estar asustado cuando su mamá va a estar mala verdad y uno puede hacer nada entonces me imagino que y aparte que él está pequeñito aparte que él necesita cuidados imagínate entonces quiera que no estaba nervioso pues está ahora se encuentra uno en una situación atrapado así como que qué hago o cómo le hago para que se solucione el problema de salud va como el caso que vimos la vez pasada hasta el hospital y está internado pues por ver a la mamá tirada y postrada en cama tu abuelita ya va a estar bien gracias primero dios oíste y vos tenés que vuelarte ahí solo para estudiar y el nombre de dios va a estar bien oíste lo que tenés que hacer vos jeremías también es hacerle caso a tu abuelita no desobedecerle y lo que ella te diga mira mi hijo ayudarme aquí y vos tenés que hacerle caso y pedirle permiso si te da permiso si te da permiso de ir o si no te da permiso mejor quédate aquí vamos es por tu bien y tú estás tomando tus vitaminas y ya trabaja terminar y cómo 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 crees que te cayó porque después del desparasitante va el purgán así pues ahora los dos están bajo bajo medicamentos la verdad que muchísimas gracias a todos los secretarios que han apoyado a esta familia realmente porque como decía encontramos acá primero a jeremías y ahí encontramos pues ya sea la mamá de doña ana y ahora pues los dos están en tratamiento gracias a los suscriptores y primero que nada adiós y gracias a los suscriptores de buen corazón verdad así es y esperen el próximo vídeo que ahí se va a estar dando detalladamente qué es lo que en realidad tiene y qué males recetaron verdad entonces nosotros nos despedimos de este vídeo nos despedimos de este vídeo y nos vemos mañana